Acá está su contacto si se quieren comunicar Ella ve todo el tema de anillos, trabajan con acero, están en este estilo La joyería es un gran negocio para importar desde China en pequeñas y grandes cantidades Por eso el día de hoy he visitado en China aquí fabricantes de todo lo que es joyería Y la joyería es lo bueno, lo bueno de la joyería es que puedes importar mucho No ocupa mucho espacio y momento de importar, porque la caja no son muy grandes y la rentabilidad es muy buena El día de hoy vamos a visitar unas fábricas de mercado de todo lo que es joyería Del 100% de la joyería casi 25% se fabrica en China Luego un 10% se fabrica en Suecia, otro 10% en Italia Y seguimos bajando a Estados Unidos y a otros países ¿Cuál es la tecnología detrás de la joyería? Es fácil hacer tecnología de joyería, es fácil hacer todo este tema de los anillos, los collares Lo vamos a ver el día de hoy, les voy a enseñar la tecnología que está detrás Vamos a ver proveedores, contactos y vamos a recorrer China nuevamente Ok bueno antes que se me pase, uy se me pasó el bus, pero justo aquí está el bus, se me está yendo Pero bueno antes esto es importante, les quiero compartir con ustedes acá todo el contacto De alguien que vende algo que es importante para los que hacen negocios en China Que es el tema del etiquetado, que es muy importante Y vamos a ver rápidamente antes de vayamos a fábricas con un pequeño corte Por si acaso este contacto y todos, mira la descripción Los promotores tienen la lista de contactos de todos los videos que voy haciendo O también te lo van a dar completamente gratis si te contactas con ellos O también si te dudes al club de miembros que tenemos Te podemos compartir contigo todos los contactos en el grupo de tele que tenemos Y las reuniones mensuales que tenemos con la junta directiva Pero este contacto de esta fábrica que está muy cerca generalmente de este tipo de tiendas A todo lo que son las fábricas de ropa Siempre viene el tema del empaquetado que vemos aquí Y el tema de todo lo que es el etiquetado también Entonces quiero que veamos rápidamente todo el etiquetado que está aquí Y ustedes ya hagan volar su imaginación Porque acá hay todo tipo de etiquetas que pueden tener Todas las marcas, que ahí ya hay un problema legal, ético, moral al momento de importar Pero tienen la opción, entonces ¿qué pasa? Que es una mala práctica, pero también está la opción Que desde China se puede hacer la importación de artículos y el etiquetado por otra parte Entonces si quieres algún tipo de marcas etiquetados Tan solo a veces por la etiqueta puede valer mucho Entonces tú puedes tener una marca top con una etiqueta top Hay una marca y otro logotipo completamente diferente Entonces algo a tener en cuenta Acá está su contacto y otros Sigamos viendo para que veamos el tema de joyería Si quieren ver más del mercado de etiquetados Ya saben, en la descripción yo estoy atento a sus recomendaciones Para que quieran que visitemos Porque es todo un universo que está por ahí Continuamos Como he llegado a la primera tienda o fábricas de tienda Que ve todo el tema de joyerías Si tenemos acá joyerías, podemos de todo tipo El día de hoy vamos a ver joyerías, todo Así que empezamos de una vez Primero quiero que entiendas a hacerte la invitación Por si acaso a fin de mes estamos editando un curso En cual te vamos a enseñar tu proceso de importación En tres días, en tres pasos te vamos a enseñar a importar Te vamos a enseñar a importar Es decir, en pequeñas y grandes cantidades Esto y cualquier, todo tipo de importación Para tener un negocio rentable y todo No solo chatarro, productos de baja calidad Sino también tecnología y conocimiento Que necesitamos mucho en Latinoamérica Ahora, quiero que entiendas esto Tienes acá, bueno, me están pasando todas las muestras que tienen Ellos en su local Y miren, aquí en este caso trabajan todo lo que son Se podría decir el tema de piedras El tema de cristales en esta ocasión Pero quiero que entiendas Y te voy a decir antes de recorrer Porque vamos a recorrer toda esta fábrica Todas estas tiendas Quiero que entiendas la manera en que se hacen Por ejemplo, los anillos dentro de China O los anillos en todo el mundo Como el que yo tengo El anillo que uso yo, por ejemplo Estos anillos se hacen con una máquina Que es muy simple Que es una CNC La CNC es una máquina que tiene tres axiomas Que permiten hacer el perfilado A través de una configuración que se hacen Para que tengas un metal O un material en este caso En la contextura que tú quieras Que en este caso sería un anillo Las máquinas CNC no son tan caras Tú puedes buscar en Alibaba Simplemente pon anillos CNC, máquina Y te van a salir todas las opciones Van desde 400 dólares hasta arriba Y la maquinaria está para poder importar La producción Obviamente los materiales Los recursos los tenemos en Latinoamérica Como el cobre Como el caso de metales Como el caso Incluso si quieres trabajar con el tema de silver Lo que es el acero También lo tenemos bastante en Latinoamérica Así que depende enteramente De la mentalidad que tengas tú Para hacer negocios Y dejar de importar Y de repente producir en Latinoamérica Pero si no quieres producir Tenemos este proveedor el día de hoy Ok Y aquí tenemos de Don Andy ¿No te llamas Andy? ¿No te llamas Andy? ¿No te llamas Andy? ¿No te llamas Andy? Andy Andy, ok Tenemos acá el número de Andy ¿No te llamas? ¿No te llamas? ¿No te llamas? ¿No te llamas? Ok, están trabajando el día de hoy Con todo lo que es cobre En este caso en esta tienda Pero vamos a ver También hay bastante Lo que es acero Lo que se conoce como Steinle steel También oro También todo esto Lo vamos a ver en el recorrido El día de hoy Pero tenemos un primer proveedor Todo este proveedor Y cualquier otro Si eres miembro del canal O si también Mira la descripción Tenemos tres promotores Pregúntale en los contactos Si te van a dar los contactos Del video del día de hoy Y también si quieres participar En el curso que estamos listando Te van a dar un descuento Ok Sigamos rápidamente Vamos a ver el día de hoy Ok Como siempre Les hago la recomendación O la advertencia Que cuando estés recorriendo El día de hoy Pueden pasar cosas Voy a tratar El día de hoy Como no hay muchos clientes Como no hay muchos clientes Extranjeros en China Ya los fabricantes Son un poco más amigables No son tan exigentes Con el tema de las fotos Videos Pero siempre los que trabajan Con marcas aquí específicamente Hay que tener cuidado Porque no te van a dejar Y hay marcas fuertes En el que me voy a ir Hay fabricantes que trabajan Con cartier Con marcas y diseños Que no creo que tengan las patentes Y obviamente no te van a dejar firmar Pero he cambiado mucho el ambiente Están mucho más amigables Pero puede pasar que no quieran O puede pasar que venga la policía Y voy a detener O van a ver un corte Pero vamos a ver hasta donde se pueda Hasta donde me dejen Mejor pedir disculpas A no intentar Así es el dicho ¿Cómo es el dicho? Me olvidé Bueno Ni yo mi piama Aquí tenemos El primer Fabricante Que trabaja La señorita Una En este caso Y yo siempre La prueba que hago es Primero le tomo su foto A ver Vamos a tomarle foto Ahí está Necesito las fotos Porque las subo en el grupo de Telegram Y las comparto con los promotores Por si acaso Pero bueno Tenemos acá Están trabajando con el tema de acero En este caso Todo esto es acero ¿Cuánto es? 6 Está 6 reminvis En este caso Es acero En Styled Steel 6 reminvis Tengan cuidado Siempre Con el tema De los diseños Y obviamente Si hay diseños aquí Que para De China Todo va a salir El tema es al momento Ingresarlo al país Pero como les dije Hacer esto Con una CNC No es cosa de otro mundo Quiero que vean aquí Ese detalle que está Solo se logra con una CNC Que es maquinaria Que están viendo ahora ustedes En el video Que lo que hace Es que talla el material Para traer este producto Finalizado Este tipo de Diseño Acabados Ya muy especializados Ya muy detallados No se pueden encontrar en Igú Entonces ya tienes que venir A ciudades como Guancho Para poder encontrar Este diseño Este acabado Y obviamente Encuentras todas estas Opciones Ok Que yo les comparte Este contacto De verdad Me voy a ganar Uno que otro enemigo Que no les va a gustar Que compartan Pero bueno Vamos a ver Ah si si Algo curioso Aunque ustedes no crean Si de verdad Hay mucha gente Que no le gusta Que haga este tipo de videos Porque son proveedores Con los que ellos trabajan Yo en cada video No comparto uno Comparto bastantes Comparto varios Y hay muchos Exportadores Brokers Que trabajan con muchos de estos Si no les gusta Que compartan los clientes directos Si en algunos casos Me he ganado unos problemas Incluso amenazas Todo eso Pero bueno Es parte de Y al final Yo quiero comunicar No solo para que vean El proveedor Sino vean Que en China Y entendamos esto Porque una tienda Como la que vemos Aquí atrás No es únicamente Una tienda Que compre y revende No Muchas de estas pequeñas Empresas también producen Obviamente no tiene Una producción diaria De 8 mil 9 mil unidades Pero una pequeña tienda Como esta puede producir 300, 400 unidades Y como vemos atrás O en algunos casos Van a ver que las personas Están haciendo un pegado final Un empaquetado Manualmente Entonces no todo fabricante Está trabajando Con fábricas En millones De exportaciones No Hay pequeños fabricantes Que están haciendo Una producción Diaria De 300, 400 unidades Simplemente Han comprado una máquina CNC Han puesto un tío Un poco vecino Simplemente que vea El proceso de calidad Porque todo es automatizado Y ya Y se está produciendo Entonces no es cosa De otro mundo Producir todo este tipo De tecnología Vamos a ver aquí Bueno Seguimos con el tema De pulseras Ni un min pioma Seguimos con el tema De pulseras Trabajan Quiero que vean aquí Esto todo lo que está acá Es con marca Y por eso Son marcas famosas Y por eso está Un poco Escondido Ya lo que está acá Generalmente Es lo que se puede mostrar Entonces si viene La policía Alguien lo que está acá Se guarda O en los cajones de abajo Se suele ver En el tema de relojes También Productos que no se muestran Que son últimas tendencias Que no los voy a abrir ahora Bueno acá está su fabricante Este y otros En buena calidad Ya saben Para los miembros O con los promotores Los pueden ver también Sin ningún problema Vieran todas las opciones Que están Como os viendo aquí Estos son los modelos Que tenemos en este caso Ya tienen su contacto Que les acuedo De mostrar a ustedes Hay muchos contactos Que yo no los pongo Pero igual los comparto Con el grupo En Telegram Que tenemos O también con los proveedores Por el tema de la cámara Todos son bastante Amistosos Con el tema de la cámara Estos detalles Que se hacen Simplemente se hacen A través De un rotulado Con la CNC ¿Cómo funciona Una máquina CNC? Simplemente Tú tienes que tener La configuración Configuras el artículo Pones la muestra El recurso Y automáticamente Comienza a hacer El perfilado Muy interesante La propuesta Tienes cosas De otro mundo De verdad Ah, sí, sí Me sorprende mucho Que actualmente Me dejen filmar Es decir No hay mucho El tema de seguridad La actitud De muchos De los fabricantes Ha mejorado bastante Y antes No era así Antes No te dejaban filmar Porque había Mucho extranjero Aquí Ya no ves extranjeros Antes Aquí hay bastante Africanos Árabes Bastantes latinos Y ahora ya no hay nada Porque No es porque Han quebrado las tiendas El comercio Se ha virtualizado Y se ha centrado Más en un comercio Doméstico Local Es decir No han priorizado Tanto la exportación Sino han priorizado Mucho más El comercio Interno Este tipo De llaveros Eran llaveros Que se exportan Principalmente A países africanos El día de hoy Me encuentro con la señorita ¿Ni ya se llama mince? Kofo Con la señorita Kofo Lo que ha pasado Es que acabamos de hacer La entrevista Y me olvidé Apagar Prender el botón De poder hacer De record O sea De ponerle play Así que no grabé Estamos hablando 15 minutos Y no grabé Pero bueno Estamos viendo nuevamente Acá está su contacto Si se quieren comunicar Ella ve todo el tema De anillos Trabajan con acero El stainless steel Y ni ganchan shola Ni de kofu Taufan Si son algo ¿Qué es eso? Chondong Y la hay Ome Ok Me dice que Viene de Europa De Norteamérica Y también de Irán ¿Por qué? Porque el diseño Que tienen sus anillos Se adecuó bastante A la demanda Que tienen estos países Es muy importante Hay diferentes tipos De fabricantes Que hacen diseños Para diferentes mercados En este caso Son más por un mercado africano Más por un mercado del sudeste Y bueno Con todo esto Que es ya El color de oro Pero todo esto es acero Así que para tener en cuenta ¿Qué es eso? ¿Puedes decirme ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok Diferentes colores Diferentes materiales Van desde los ocho Hasta los trece Reminbis Obviamente El precio final Se puede un poco disminuir También Se puede negociar El precio final Y bueno Ya el tema Ella ya tiene mucha experiencia En el tema de exportación En estos tipos En mercados Es mucho más fácil Y el tema de mandar No es tan complicado Porque hay bastantes Agentes de carga Y la Así que ¿Vale? ¿Vale? ¿Onto un baño? Sí Sí Lo de O ¿Vale? Ok Para el tema de envío Ella se puede encargar Absolutamente todo No hay ningún problema Entonces ¿No? ¿Onto un baño? Ok Vale ¿Nos no? Vale Y O ¿Vale? ¿No? ¿No? No? ¿No? ¡Gracias!